¡Suscríbete al canal! 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 en Radio Entidad Noticias. Radio Noticias, comercio al ritmo de la información. Llega Navidad. Y es un buen momento para apoyarnos. Publicita tu emprendimiento con Estéreo 97. Aprovecha nuestras tandas publicitarias económicas. De Shopping y haz que todos conozcan tus productos. Ropa, zapatos, billutería, juguetes. O servicios como... Eventos, cursos, limpieza, comida y mucho más. Promoción válida para pequeñas empresas y emprendedores. Comunícate al 278-2550 en horarios de oficina. O al WhatsApp 777-777-41 y recibe toda la información. Hola, Estéreo 97. En fin de año, te ayudamos a ganar. Es la hora nueve, cincuenta y cuatro minutos. Uf, que gánate una fiestica. Mi llave, tráete una águila. La de dos mil doscientos pesos. Acá armamos un parrantón con solo dos mil doscientos. Porque eso vale una águila. Prezo sugerió al público para cerveza águila light y águila original en botella retornable de trescientos treinta centímetros cubitos. El precio incluye únicamente el valor que es líquido. Prohíba el exceso de vidas entregantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Las obras avanzan. Cocha progresa. Después de veinte años, la avenida segunda es una realidad. O sea, era todo enteadrado, era todo feo. El polvo se entra a nuestras casas. Era una vía que era muy dificultosa de circular. Es hermoso que la alcaldía haya empezado este gran proyecto que los vecinos han estado arrastrando hace más de quince años, más de veinte años. Se ha colocado toda la iluminación LED. A cada lado tiene ocho metros. Y con esas palabras hacemos entrega de esta vía. Le da otro aspecto a nuestro barrio. Bonito ya está. Alcaldía de Cochabamba. Somos progreso. Continuamos con Karinaki Senar Radio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.